...noche, la participación de Sonidos IBEI. Domas y caballeros, en esa noche vamos a continuar la participación de Sonidos IBEI de Nueva York. Domas y caballeros, vamos a continuar y vamos a continuar con la grabación que tenemos lista en esa noche. Naturalmente queremos saludar a toda la gente que nos está acompañando en esta bonita fiesta. Y estamos ya por cerrar la noche. Vamos a invitarlos a bailar el número que se llama y nos dice... ...ya viene por la montaña ya viene bajando el indio vamos a invitarlos a bailar porque vamos a cerrar con la música rock and roll y nos vamos a invitar a bailar lo nuevo de la música cumbia en Puebla. Ya viene por la montaña ya viene bajando el indio vamos a la cumbia que suene el tambor que suene el viajito sonido la cumbia sonido la cumbia sonido gruño mix esta noche sonido carrusela sonido carrusela sonido mis arrolis sonido cali vamos a hablar pesones cumbia y esto se baila ya viene por la montaña ya viene bajando el indio sonando su clarinete al estilo de mi tierra como se llama diciéndonos en su canto se llama el sabor de mi tierra diciéndonos en su canto lo que sufren esta noche lo nuevo porque la naturaleza ya no se puede hacer nada y aunque quisiera ayudarlos ya no se puede hacer nada y alegre nos dice el indio alegre es su tonada olviden sus sufrimientos vamos a bailar la cumbia 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 amores que sueña bonito esto es IBEI Nueva York ahora es el robot échale Román ya está bailando mi hijo Román hoy bailó chupó y comió como dice ajá ajá tambores alegre regrese el indio sonando su clarinete y con paz de guacharaca gozando con este ritmo la gente es muy cumbia en verá que baila muy colombiano la gente es muy cumbia en verá que baila venezolano cumbia 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 oye el bajito esta noche el bajito bacano que suene bonito que suene bacano vamos a bailar la gente es muy cumbia esta noche es IBEI hue 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 ahí va comienza que pasó compadre alegre regrese el indio vamos a querer su mango compadre con su clarinete y con paz de guacharaca gozando con este ritmo la gente es muy cumbia en verá que baila muy colombiano la gente es muy cumbia en verá que baila venezolano la gente es muy cumbia en verá la gente es muy cumbia en verá que baila muy colombiano la gente es muy cumbia en verá que baila venezolano